Ayer veíamos estas imágenes, director, porque vamos a complementar ahora el informe. Un gravísimo accidente en un sector del barrio Obrero de Asunción. Acaban de ver el momento del impacto de un vehículo del transporte público que arrolló a los tripulantes de una motocicleta de la Policía Nacional con agentes lince a bordo. Uno de ellos quedó en grave estado, atendido en el hospital de policía Rigoberto Caballero. También su compañero sufrió severas fracturas. Decíamos que quedó en estado delicado, pero esta mañana, independientemente de todo lo que vimos, que cruzaron a destiempo, que cruzaban por la derecha, eso ya va a quedar para la investigación y los sumarios que correspondan. Pero lo importante ahora, Julián, es saber cuál es el estado de salud de este agente lince. Buen día, Julián. Don Oscar María Teresa, audiencia, buenos días. Sí, exactamente, ya estamos en el Rigoberto Caballero para ver el estado de salud, para actualizar sobre el estado de salud de este agente. Estamos hablando de Ricardo Arevalo, quien tuvo que ser traído aquí hasta el Rigoberto en terapia intensiva, justamente por la gravedad de su estado. Pero ya estoy aquí con la doctora Lindsay Cabrera, quien nos va a estar dando más detalles de su estado de salud. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Y bueno, como sabemos, el accidente de ayer, la desgracia, lastimosamente, Ricardo llevó la peor parte del accidente. Tuvo un politraumatismo, múltiples fracturas y actualmente se encuentra estable. Tuvo que ser sometido a un procedimiento neuroquirúrgico para ayudarlo a mantenerlo estable. Y el último reporte que tuvimos en la mañana de la guardia es que está estable, está con sedación, está intubado, ¿verdad? Con parámetros estables para lo que es con respecto a la vía, ¿verdad? Y esperamos que tenga un buen pronóstico. Ahora las 24 o 48 horas siempre son decisivas para este tipo de pacientes que tienen politraumatismo. ¿Se podría decir, doctora, que ya está fuera de peligro? Y no se podría decir aún, pero lo bueno es que él está estable. Ahora, esa es la ventaja que él lleva, que tiene un buen parámetro de signos vitales y eso nos ayuda a tener esperanzas con él. Él fue quien se llevó la peor parte. Y la otra persona, estamos hablando de René Caballero. René Caballero, el conductor, ¿verdad? Se encuentra estable, él está, sí, fuera de peligro. Ahora tuvo leves lesiones que en el transcurso del día vamos a ir evaluando a ver si se puede ir a la casa, ¿verdad? Pero obviamente con controles. Gracias, doctora. Bueno, el reporte que tenemos aquí desde el Rigoberto Caballero acerca del estado de salud de Ricardo Arevalos, quien se llevó la peor parte de este accidente. Ya nos decía la doctora, se encuentra estable y las próximas horas van a ser cruciales. Muchas gracias, Julián. Lo importante entonces es estar actualizado acerca del estado de salud de quienes fueron víctimas de este accidente.